¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Bob Esponja Concurso de Cocina. Un videojuego de estos en los que tienes que andar preparando órdenes para los clientes y todo eso, pero pues aquí ambientado en el universo de Bob Esponja. Supongo que terminaremos construyendo algunas cangreburgers y cosas así. Vamos a averiguarlo. Buenos días señor cangrejo, voy camino al trabajo. Olvídalo, necesito que me hagas un favor muy importante. Más que preparar cangreburgers, en efecto, hoy vas a preparar tortitas. Me estaba preguntando para qué era ese puesto de comida. Pancakes, oh sí, a cocinar. Entonces antes de llegar a las cangreburgers, al parecer vamos a empezar con tortitas. Objetivo principal 60, marchando un pedido de tortitas con mermelada de fresa. Bueno, yo creo que toda esta parte del tutorial me la puedo ir pasando rápido, porque pues en realidad no es tan complicado. Se la vamos a dar al compa, al compa Patricio. Ahí está. ¡Ah, perro! Cliente atendido, cliente feliz. Ahí está, yo soy re bueno para estos juegos. Mira, este nomás quiere un café, echa el café ahí al compa. Ya tenemos dos tortitas, a ver qué más nos piden. Dos tortitas. Tortita con mermelada. A ver, vamos a ver, tortita con mermelada. Ese nos pidió un café. Dos tortitas, una con mermelada y una sin mermelada. Hay que esperar a que salgan las otras tortitas. ¡Nambrera, me la estoy rifando! Voy en pura riatiza, dos con mermelada. Ahí está. ¡Qué hubo! En corto, nene. Nivel 1, continuar. Bueno, igual era el primer nivel. No era tan complicado. Ahí está. ¡Qué hubo! Ahí le ganamos a Regina. Decía que le ganamos a Regina. ¡Eh! ¡Qué hubo! Tío Mediafire Rolls. A ver, este es el restaurante. Probablemente se pueda mejorar. Y bien, ¿qué tal las tortitas, Patricio? No sé, estaba muy ocupado comiendo esas extrañas hamburgueses. Son raras, pero están deliciosas. Por última vez, Patricio. No son burgers, cangreburger. Son tortitas. El señor cangrejo me ha pedido que se las venda a los que no quieren burgers, cangreburger, para desayunar. ¡Qué bicho raro! No quiere una burger, cangreburger, para desayunar. ¡Qué bicho raro! ¡Sí! ¡El bicho! A ver, nivel 2. Desbloquear. Hay muchas cosas para desbloquear. Objetivo principal, 80. Espero que pase rápido la parte del tutorial. A ver. Tin, 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 tin. Vámonos de una vez. Tortita, tortita. En corto, en corto. Este quiere dos tortitas. Este quiere dos cafés. Ahí está. Otro café más. En cuanto se llene este. ¡Oh, perro! ¿Quién llega y se pistea dos cafés? Así nomás porque sí. Rápido. Tortitas más rápido, perro. Atiende súper rapidísimo. El objetivo son 80. Con esta ya está completo. ¡Sí! Me la rifé. Me la turbo rifé. ¿O qué? Ah, me la turbo rifé. Estoy seguro que me la turbo rifé. Cero de uno. ¿Qué es eso? Ah, una de uno. Ahí está. ¿Amanar un cofre o qué? Otro día terrible el crustáceo crujiente. Hacer burgers, cangreburgers no es tan fácil como parece. ¿Quién me iba a decir que echaría de menos a Bob Esponja? ¡Ey, calamardo! ¿Quieres una tortita? Lo retiro. La vida era maravillosa sin ti. Bien amargado el vato. A ver, tercer nivel. Se desbloquean el nivel 5. Tortitas. Objetivo principal. ¿Seis tenedores? ¿Y cómo consigo esos tenedores? No sé cómo conseguir los tenedores, pero... Me la voy a rifar, me la voy a rifar. Este quiere una normal, este quiere una normal. Falta una. Dos tortitas normales. Ahí estamos. Vamos recio, vamos recio. Un café, pido ese nomás. Ahí está. Tortita normal. ¿Ya nadie más quiere tortitas? ¡Oh! Ya nadie más quería tortitas, ya era la última. Nah, hombre, esta estuvo bien fácil esta misión. A ver qué otra misión sigue. ¿Eres... ¿Qué es ese maravilloso olor? Bob Esponja. Tortitas. ¿Quieres probar una? Tortitas, tortitas. ¿Por qué todo el mundo ora las tortitas? O sea, ni siquiera tienen sentido. Bien enojado. No son ni tortas ni pequeñitas. ¡Ah! Todo enfadado. El vato bien amargado. Si el calamardo está amargado, este compa está más. A ver qué me venden aquí. ¡Oh! Una mejora para la parrilla. Parrilla de tres. ¡Ah, perro! Plato. No, platito. Acelerar. Compré. ¡Íralo! Más platos, perro. Ahí está. Eso me cuesta mil cuatrocientos. Recomendado. A ver este. ¿De una vez la máquina de cafés o qué? Pero aquí dice que dos diamantes cuesta mil cincuenta o dos diamantes. Si yo tengo dos diamantes para gastar. Uy, si mejoro la jalea. Ah, no la completo tampoco. Oh, pues no completo nada. Interior. Decoraciones. Las sillas. ¡Oh, mira! ¡Ah, perro! Hay varias sillitas. Varias decoraciones por acá. ¡Ah, perro! ¿Puedo dejar el restaurante chido? ¿Qué hay por aquí? Reclamar. Un diamantito. Por aquí hay más recompensas y eso. ¿Qué hay por aquí? Se desbloquean el nivel cinco. Vamos a darle play. Vamos a darle play. Y ya puedo preparar. Objetivo principal ciento treinta. Ya puedo preparar tres tortitas al mismo tiempo. O sea, voy en pura reatiza, nene. De una vez, de una vez. Ya van a pedir o qué. Ese la quiere con mermelada. Ese la quiere en dos cafés. Se me están quemando las tortitas. Se me están quemando las tortitas. Ahí está. Casi la lío, pero no la lié. Vamos a poner otra tortita. Una con mermelada. Otro café. Tortitas. Ahí tengo tres tortitas. Me las estoy rifando. Y me quedé sin tortitas. Valió queso. Valió queso. Café. Rápido las tortitas. Mermelada, mermelada. Café. Se quiere café. Tortita. Ahí estamos. En pura reatiza voy. Hambre. Cállate los ojos. De volada me aventé la misión. Continuar. Estuvo medio difícil. Pero no tan difícil. Ahora sí ya tengo el nivel 5 aquí. Vista previa del traje. Ah, aquí son los skins, eh. A ver qué sacamos. Titi. Ah, el gorrito. El gorrito del crustáceo cascarudo. Aquí encontrarás los trajes. Equipar. Equipar. Siu. Habilidades. Ah, mira. Acá tengo un sombrerito más chido. Están perros esos, eh. A ver qué más hay por acá. Esto. Ah, Patricio. Calamardo guapo. Uh, otros skins hay más chidotes. ¿Esto qué es? No sé. Y esto. Bueno, es todo lo que tengo por acá. Ah, aquí tengo pantalones. Ajá. Ah, los diferentes skins están chidos. Tin, 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 tin. Hay bastantes. A ver, guantes. Ah, ítems que te puedes adicionar. Los zapatos. Hay unos chidos. Hay bastantes referencias a los capítulos. Y aquí es la máquina, pero... No me deja. Dice que me conecte a internet. Probablemente porque ya no tengo dinero. Ah, no. Sí tengo. A ver. No, no me deja. A fuerzas tengo que estar conectado a internet. Qué triste. Vamos a jugar otro nivel. Ah. Mira. Aquí aparece Bob Esponja. Patricio. Calamardo. Y arenita. Arenita mejilla. Así es todo. ¿Qué? Cute mapa. Oh, pancakes. Crusty Crab. Sandy's Barbecue. Oh, Sandy's Barbecue. Crustáceo cascarudo. O sea, empezamos con pancakes. Está bueno. Oh, espérate. Me parecía la casa de Bob Esponja. Aquí abajo me parecía la casa de Bob. Ah, pero era regresar a cocinar. Ok, vamos a echar otra cocinada. Y luego activamos el internet. Y luego tiramos... Oh, ya tenemos otra mermelada. Y luego tiramos todos los diamantes que tenga. Ese quiere con mermelada morada, nene. Mermelada morada. Vámonos. Dos con mermelada morada. Ok. Con mermelada rosa. Uno con mermelada morada. Ahí estamos. Un café. Ahí mero. Uno rosa y uno morado. Un café y uno normal. Un café y uno normal. Estos ya están. Y ya me quedé sin cafés. Vamos. Pon más pancakes. Uno rosa y uno morado. Uno morado y un café. Uno morado y un café. Rápido el café. El café, nene. El café. Uno rosa. Ahí estamos. Sí. Íralo. Perro hacker. 240 era la misión. Hice 215. Vamos a activar wifi. Y vamos a ver. Si puedo entrar a la tienda de las. De las recompensas. A ver si puedo desbloquear algo chido. No sé. Un pantalón o algo así. Algo perrón. Ya vas a trabajar, calamardo. ¿Terminará alguna vez este tormento? No. Toma tortita. Todavía no desbloqueamos a calamardo. Vale que eso. Ok. Vamos a intentar tirar por aquí. Eh. Dice que conéctate a internet. Pero ya estoy conectado a internet. Tarea. No me deja. ¿Quién sabe por qué? Bueno amigos. Yo por aquí dejo este gameplay. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó pueden dejar like. Si no les gustó dislike. Nos vemos en la siguiente. Cuídense chido. La vimos. Ánimo. Bye.